Con permiso hoy vengo a cantarles Estos versos y los hechos reales De lo que ha pasado en Veinojosa En sus carreras tradicionales Dos de octubre las cinco serían Del año dos mil quince ese día La gente no se lo imaginaba Que la vida el mono perdería Cuando uno de los dos caballos Al llegar a la meta se abría De Sainal Tuela la gran venía Con el rebozo jugaba ese día La gente toda se amontonaba Sin pensar que la muerte acecheaba Y en las trescientas cincuenta varas Al mono la vida le truncaba Recuerdo con tristeza ese día Sus corridos Carlos me pedía Que me toquen el nuevo cadete El corrido que el más prefería Para la familia Rodríguez Desde niño en la cuadra Desde niño en la cuadra los saltos Y otras cuadras recuerdan su vida Su madre su madre su padre y sus hermanos Y su esposa lo están recordando Y le piden a Dios Y le piden a Dios que en el cielo Él siga preparando caballos Ya con esta voy a despedirme No sin antes a ustedes decirles Que lo que ha pasado en Veinojosa Espero nunca se les olvide Estos versos se los confusieron A José Carlos Mono Rodríguez